Muchas gracias, la verdad que estoy muy emocionada por la oportunidad que me han dado para poder demostrar a mi pueblo que es un pueblo de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis vecinos y espero desde mi posición de Teniente Gobernador poder sumarme al apoyo de las autoridades para aportar mis ganas de querer limpiarle la cara a nuestro pueblo. ¿Cuál es tu primera tarea, Talía? Mi primera tarea es llegar a los lugares donde la autoridad local no puede abastecerse. Por ejemplo, voy a escuchar a mis vecinos para ver en qué tema ellos, sus críticas, yo puedo resolverles. Tal vez buscando otra ayuda de los jóvenes que también están activos aquí en la desinfección, de repente necesitan el recojo de basura. Entonces, yo sé que si la municipalidad está ocupada en otras cosas, yo podría también resolverles por ahí. En el tema de la informalidad, que sabemos que nuestro mercado está cerrado y la gente está vendiendo en sus casas. Desde mi posición, solo puedo acercarme para decirles que por favor desinfecten sus monedas, que los vecinos que van a comprarle sus verduras, mantengan su distancia y tengan la mascarilla, para evitar que el virus siga propagándose en nuestras tierras dulces. Lo que les voy a decir es que estoy muy emocionada ahorita a decirles que voy a escuchar cada uno de sus críticas y voy a dar la solución inmediata. Voy a darles a conocer lo que estoy haciendo para que ellos tengan conocimiento y también se sumen ellos a través de las redes sociales o a través de algún comunicado por alguien, ya que sabemos que no podemos aglomerar en ninguna reunión para que ellos puedan decirnos sus cosas. Lo que les digo es que hay gente aquí que quiere a Roma, hay gente aquí que se siente capaz de cambiarle el rostro a nuestro pueblo y una de esas gentes me considero yo. Sé que no soy la única, que hay muchos jóvenes aquí con las capacidades, con las ganas de querer sacar adelante a Roma. Entonces, yo soy una de ellas y voy a trabajar desde cualquier ámbito que me permita. ¿Tiene coordinación siempre con la Policía Nacional y con la Subprefectura? Sí, obviamente que en coordinación con la Policía Nacional que está aquí, que tenemos una comisaría de Roma, con la Subprefectura de Casagrande, con el Subprefecto Oscar, quienes van a avalar mi trabajo y en conjunto para resolver cualquier eventualidad inmediata.